¡Chicos! ¡Acá tengo a Bluji! ¡Ahora a Bingo! ¡El tercer personaje es Hone! ¡Y por último Jack! ¿Qué está sucediendo amigos? ¡Nuestros amigos de Bluji están perdiendo el rostro chicos! ¡Se los han llevado! ¡No pasó nada! ¡Es momento de llevarlos a encontrar su rostro correcto! ¡Chicos! ¡Hemos tenido la suerte de tener el rostro de papá de Bluji! ¡Es muy parecido chicos! ¡Pero esto es incorrecto! ¡Ahora tenemos el rostro de Judo! ¡Nuevamente hemos fallado! ¡Ahora tenemos el rostro de un nuevo cachorro llamado Calispo! ¡Chicos! ¡No nos ha ido nada bien! ¡Veamos en el cuarto intento! ¡Sí! ¡Acá tuvimos mucha mejor suerte! ¡Ya que hemos encontrado el rostro de Bluji! ¡Y lo intentaré con el rostro de Trixie! ¡Chicos! ¡Es muy parecido! ¡No pasa nada! ¡Voy a intentarlo una vez más! ¿Será la cabeza de Bluji? ¡Oh no! ¡Nos hemos equivocado! ¡Voy a intentarlo por tercera ocasión con el rostro de Bingo! ¡Sí! ¡Hemos encontrado el rostro correcto de Bingo! ¡Vamos por un nuevo personaje! ¡El primer rostro que tenemos es de la mamá de Bluji! ¡Sí, chicos! ¡Lastimosamente he fallado! ¡Ahora voy a intentarlo con la cabeza de Bufín! ¡Ups! ¡No, no, no! ¡Estuvimos muy cerca! ¡Ahora lo intentaremos con el rostro de Jack! ¡Correcto! ¡Lo hemos encontrado! ¡Vamos, chicos! ¡Pero el cachorro más! ¡En el primer intento nos ha tocado el rostro de Chloe! ¡Es incorrecto, chicos! ¡Vamos a intentar una vez más con el rostro de Rusty! ¡No pueden ser, amigos! ¡Estamos fallados constantemente! ¡Ahora tenemos el rostro de Coco! ¡No, eso sí se ve muy mal! ¡Tenemos más alternativas! ¡Y ahora tenemos el rostro de Honey! ¡Perfecto, amigos! ¡Es un cachorro muy intelectual! ¡Chicos, me gustaría saber cuál es su cachorro preferido de la serie Bluji! ¡Los espero en mi próximo video!